Bueno, aquí estamos en la grabación del próximo videoclip de Polina. Tenemos todo el equipo preparado. Esta vez acompañándonos Juan Francisco Basaurey Torres y estamos en una de las localizaciones en Toledo. ¿Qué tal lo llevamos, Polina, en tu segundo videoclip? El sitio aquí es tu pérdida, o sea que te gusta, ¿eh? Esto es gracia estará insumiendo, es súper bien, ¿eh? No. 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 ¡Gracias!